hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de agricultura medio ambiente y entretenimiento el agricultor le tiene que pegar a todo mecánico fontanero electricista y como no también albañil el hacer un muro de contención es necesario en agricultura y yo en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un muro que no ha tirado la lluvia una lluvia torrencial que por aquí sale mucha agua es hacer un muro de una forma rápida barata económica y también una forma segura hay que hacer de una forma segura que lo más importante y para esto lo que hace falta son varios procedimientos y de lo más importante que hay es hacer unos buenos cimientos en la parte de abajo para que el muro empiece ya desde abajo ahí se han colocado las piedras más grandes que habían en la finca en la parte de abajo y luego también es muy importante hacer un poco de tarús tarús es una inclinación hacia la parte de dentro eso es importante y luego al final la parte de arriba hay que cerrar el ribazo con cemento y si puede también con un con hierro le ponemos hierro es un hormigón armado ya se queda perfecto por ahí saldrá el agua porque esto es una salida de agua y aquí me rompió el muro quiere decir que por aquí sale el agua yo lo que no puedo hacer es volver a hacer el muro como estaba antes y que el agua se reparta por un sitio y por otro ese ribazo tendrá ya un montón de años está a punto de caer ya está perdiendo ese se caerá seguro aquí el de allá de lo lejos está muy bien hecho perfecto también mucho mejor que lo que estamos haciendo aquí pero lo que yo os quiero decir que el agricultor tampoco puede estar mucho tiempo haciendo un muro es hacer un muro rápido económico y muy seguro si lo queremos hacer perfecto también se puede hacer ponemos aquí una piqueta hay otra piqueta le damos un poco de inclinación y luego cada piedra que ponemos cada fila le colocamos una lienza y vamos haciendo todo el muro perfecto pero lo más importante lo más importante que quiero que sepáis es una buena cimentación una buena inclinación y luego cerrar lo que es el ribazo y luego a la hora de colocar las piedras ven un poco para cada cámara a la hora de colocar las piedras ir sentando y uniendo como un puzzle esta de aquí por ejemplo nos ha cogido dos piedras en la parte de abajo esta otra ha cogido dos piedras esta otra otras dos piedras así así para que no se puede poner una encima de otra una encima de otra no tiene que ir casando una con otra vale esta de aquí se ha cogido una dos incluso tres y luego también se colocan piedras largas hacia la parte de interior se van colocando para que nos coja todo lo que es el ribazo interior que son según dicen traveseros traveseros son piedras muy alargadas que se meten hacia adentro contra más coja hacia adentro mejor piedras redondas contra menos mejor luego la parte interna de lo que es el muro lo que es el ribazo hay que poner ripio son piedras pequeñas porque cuando la tierra se humedece empuja al muro y si empuja sobre la piedra que hemos dejado en la parte de fuera el muro va al suelo pero si ya empuja sobre las piedras pequeñas la tierra penetra entre ellas y ya no empuja sobre el muro ya las piedras que se quedan por la parte de afuera vale si queremos ahora dejar el muro mucho mejor buen acabado conviene con piedras pequeñas todos los agujeros que van quedando se van rellenando la parte de que se quede mejor para la vista también da más fuerza lo va rellenando todos los huevos que haya por ahí y queda todo mucho mejor y ya os digo que un muro se puede hacer perfecto como una iglesia o como un como un campanario pero nosotros no tenemos tiempo tenemos que hacer una una agricultura sostenible y no podemos estar aquí una semana el que tenga tiempo se puede hacer igual barato económico seguro y muy rápido y también buscando también la perfección como he dicho antes con un nivel con unas piquetas con una alianza y luego también intentando todas las piedras más bonitas que se queden por la parte de afuera nada si me queréis acompañar y os enseño cómo se hace el muro de una forma rápida económica y muy segura me acompañáis aquí tenemos otro ribazo en el suelo paena que nos falte sobre todo ilusión y ganas por aquí ha venido aquí ha pasado por aquí el mar y un ribazo de 200 años al suelo ya está haciendo los cimientos los cimientos siempre es muy importante en un muro en una casa y en todos los lados una buena raíz y una buena cimentación es muy importante ahora que está aquí la máquina siempre las más gordas la parte de abajo aquí lo que estoy viendo que hay varios tipos hay una piedra matiza que esa es muy buena para hacer los cimientos y esta otra piedra porque tiene muy poca calidad pesa muy poco entonces esta yo para cimiento no la pongo esa incluso será mejor para la parte interna para llenar los huevos pero toda la maciza, la piedra maciza tiene que estar siempre por fuera ahora lo que vamos a hacer es una buena cimentación y luego la parte de los lados de los muros iremos intentando hacer un poco de talus hacia adentro eso lo haremos el próximo día ahora vamos a rellenar un poco nada de piedra para allá por la semana que viene también queremos cerrar la parte de arriba de cemento y donde cae el agua también poner cemento para que no vaya escarnando la tierra y deje otra vez el muro sin su base de todas formas hemos rebajado ahí casi tres palmos de cimientos y tanto rellenos de piedra eso es lo que nos hace que el pelo le va mucho más eso es lo que nos hace que el pelo le va mucho más vale 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 sale Dale, dale un poco y ya está. Vale, ya está. Te va a rear. Papá. A la semana que viene vendremos con José Antonio Murillo, un experto en hacer muros. Y lo haremos de categoría, su buena cimentación, su buen acabado con hormigón, para que sea para toda la vida. Hasta la semana que viene. Va, venga. Vale, para acabar la faena, hay que echarle un ribazo bien hecho. Lo que hay que coger es piedra pura, piedra maciza, que con poco volumen, quiero decir, tenga mucho peso. Para que el ribazo tenga más fuerza y no arrastre el agua. Ven aquí a mí. Qué piedra hay aquí. Maciza, auténtica. Esta es la buena para hacer un buen muro. Cuidado. Tiro. Ya, ya, que un muro. Va, quita. Cuidado No te pongas ahí, ¿eh? Vale, va, sigue. Venga. Poco a poco. Esta piedra sí que es buena, ¿eh? Esa piedra es buenísima. Especial. No me explico yo cómo hacían antiguamente las iglesias y todo lo que hacían. Pues con esta piedra. ¿Y quién era valiente que subía estas piedras ahí arriba? Y sin medios, sin ordenadores. ¿Eh? Manda huevos, ¿eh? Sin ordenadores como ahora. Manda huevos. Hace un par de años hicieron diputación ahí en la carretera a un muro. Fueron técnicos de todas las clases. Estuvieron ahí una semana y a la primera tormenta el muro al suelo. Eso ahí en la carretera del remolino. Sí, que eran técnicos. Nada, hicieron sin cimientos. Piedras redondas sin poner detrás lo que se pone. Detrás hay que poner siempre piedra pequeña. Y luego en el muro hay que hacer un poco de tarús. Pues nada, seguiremos así, Murillo. Y tápate un poco que te se ven los calzoncillos que los lleva de marca, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer? Cago en diez. Eres pijo hasta para trabajar. Eres pijo hasta para trabajar, tú. Ya estamos en la última fila para que por aquí salga el agua. Luego cerraremos con cemento todo en la parte de arriba. Y como os podéis dar cuenta, hay piedras que son muy largas y se meten hacia adentro. ¿Cómo se llaman estas piedras? Estas traveseras. Travesera. Aunque esta cara es la que queda en la parte de fuera, pero esto que, esta piedra que entra hacia la parte interior es lo que le da mucha fuerza a lo que es el muro. Es unos buenos cimientos, una pequeña inclinación hacia adentro. Luego poner las traviesas estas. Y luego detrás, piedra pequeña para que no empuje la tierra sobre las piedras de dentro. Y nada, este muro yo creo que no se cae en la vida. ¿No, Murillo? No debería de caerse, no. No, no, este no se cae ya, ¿eh? Este ya es para toda la vida. Este ya no lo hacemos más, ¿no? No, no, este no. Este está hecho a conciencia. Aquí estamos otra vez. A ver si cerramos ya el murete. Lo cerramos con varillas de hierro, hormigón. Vale, Murillo, así es. Aquí estamos haciendo la rampa. Siempre estás trabajando tú, ¿eh? Yo aquí con la cámara y la pantalleta. El jefe, el jefe. Me cago en la mar. Se van a pensar. Como solamente somos dos, si grabo yo, él tiene que trabajar. Vosotros a ver que cuando sale él es porque yo estoy con el teléfono. Vale, pues nada. Pero bueno, para que sepáis, aquí se canaliza todo el agua de toda la contorna, más o menos. Todos los bancales, la gallina de arriba, cargada de abajo y así seguidamente. Entonces aquí se ha canalizado aquí en este trocito. Hemos puesto piedras, como ya os ha dicho. Y ahora lo que estamos haciendo es una especie de rampita para que cuanto menos agua se filtre aquí, que no la tire, no lo vuelva a tirar. Aunque este no va a caer ya en la vida. No, esto ya no cae, ¿eh? Buenos cimientos, buena piedra, varillas de hierro y hormigón, ya es imposible. Habrá finca que no esté tan tan perfeccionada. Vale, pues nada, te voy a ayudar, que a mí me sabe mal estar aquí con el teléfono y tú trabajando, ¿vale? Terminando ya y afinando aquí el hormigón. Murillo, esto ya no lo tira nadie, ¿eh? Esto no lo tira ni nadie. Aquí, aunque llevan 500 litros en una hora, el muro este ni se decantea. Madre mía, lo que hay aquí que ver. Piedra maciza, con su inclinación hacia adentro. Buenos cimientos, buen acabado, marías de hierro. Y nada, y por aquí saldrá. Y nada, y el que nada, y el que nada no se ahoga. ¿No, Murillo? Esto, hay fincas que no están las mejores hechas que estas. Le pegamos a todo, ¿eh? Manuel, ¿te has dado cuenta o no? Ya, aquí, mientras queden perras en el banco. Mientras queden perras. Cuando no queden será peor. Es lo peor. Venimos de dos años buenos y aún queda alguna perra, pero cuando entremos en años malos, estas cosas no se hacen. Aún sebra cemento, aún. Vale, va, ya está bien, che. Venga, va, despídete de la afición. Bueno, señores, hasta otra. Aquí tienen la obra hecha. El maestro y yo, aquí está la obra hecha. Pero, di la verdad, que nos ha costado hacerlo. Hemos venido a las siete y media de la mañana. Y son las doce menos veinte. Y son doce menos veinte. Y hemos ido por piedra, ¿eh? Y hemos ido por piedra, o sea que... Que no solamente hacerlo, sino es ser... Y también tengo que decir que se ha tirado más de media, más de casi una hora con el telefónico, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Hombre, si no grabo la gente, ¿cómo va a aprender a hacer un muro bueno? Claro, claro. Es que... Es que todo el mundo no nos hace enseñado, ¿eh? Y viene muy bien entrar en YouTube a un solo clic y aprender lo que uno no sepa. No se nos olvide que cuando se hace una obra siempre la herramienta limpia, siempre. Intentad ser lo más aseado posible. Es que Murillo, tú eres muy aseado, ¿eh? Un aseo... Se intenta. Eso es verdad, hay que intentarlo. Luego sale lo que sale. Claro. Pero la herramienta es toda la vida igual. Yo cuando iba también de peón, una manía con siempre la herramienta limpia, 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 limpia. Eso aprovechando la ocasión, imaginaros un cocinero, un cocinero siempre tiene que tener la cocina limpia. El banco de la cocina siempre tiene que estar limpio. Hagamos lo que hagamos, siempre limpio. Siempre. Un aseo, el ver a una persona sucia, al verla un poco aseado, y tampoco os estoy diciendo que sea con traje. Hombre, ya veo ya que estar gastando guantes de... Hombre. Para no hacerte daño en las manos, ¿eh? Estos son los mejores que hay. Estos quitan todos los callos y lo quitan todo. Bueno, señores. Vale, venga. Ya está todo claro. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!